El curso de Expertos en Moda y Calzado, la verdad que me ha venido muy bien, tanto profesionalmente como la formación que he dado, por el nivel del profesorado, lo que ha sido toda la materia que se ha dado, y tenerse enriquecedor, tanto personalmente como profesionalmente. O sea que recomiendo a quien pueda hacerlo, porque es un curso que te aporta mucho, tanto personal como profesionalmente. Gracias por ver el video.